Música Vamos, vamos Aquí no hay otro nadie Vamos soldados La vida está saliendo Vamos, vamos En el camino encuentra mucha gente entre ellas Una jovencita, la cual se compadece de él Y va a su encuentro y le dice Señor, no sé si eres culpable o inocente Pero déjate con este lienzo Enjuague el sudor y la sangre de tu rostro Al limpiar el rostro Aquella mujer muestra con lo que habíamos limpiado el rostro Y el rostro de Jesús queda bienvenido Vamos, vamos Música Llegaba el momento en que Jesús no podía amar Momento, momento El trecho es demasiado largo Quien quiera ayudar a este hombre Se le dará una recompensa Gustavo, busquenme la música No hay alguien que le ayudara Este hombre Vamos, cállalo Vamos Cuánto dolor y cuánto peso lleva Muevele 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 Vamos Muevele Vamos Basta Basta No, 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 no No, 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 no Un momento ¡Tú, hombre! ¡Deja que este hombre cargue con su propia cruz! ¡Está bien, maestro! Toma este manero El cuadro es muy pesado Solo tú podrás resistir Toma, aquí lo tienes ¡Vamos, maestro! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Vamos, con la vida! ¡Vamos! 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 Hijo mío, hijo mío, deja que llore en tus brazos, hijo mío, mis lágrimas son gotas de sangre de mi corazón herido por siete espadas que traspasan mi corazón, hijo de mi alma. Mi sacrificio, hay que cumplirse, madre. Hijo. ¡A un lado, a un lado! ¡Hagan un lado! ¡Hagan un lado, mujer! ¡Vamos! ¡Ayúdenme a este hombre! ¡Vamos! ¡Gásate! ¡A un lado, a 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 un lado. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Jesús destrozado y Nuestra Madre Santísima mirándolo tirado, salidándose. ¡Vamos! 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 ¡Acomodar bien a este hombre! ¡Vamos, soldados! ¡Ya cumplirá esa misión! ¡No, no, no! ¡Que tome su cruz de nuevo! ¡Ya es demasiado tiempo! ¡Vamos! 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 ¡No se escapen los ladrones! ¡Los ladrones! ¡Vamos! 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 Dice Jesús, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué no haremos con el seco? ¿Cuántas veces señalamos? ¿Cuántas veces nosotros mismos escuchamos un chisme y le ponemos un poquito? ¿Cuántas veces nos escuchamos un chisme y le ponemos 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 un chisme. Ese niño, agarra el martillo y sin misericordia levanta aquel pesado martillo y da el primer martillazo en la segunda mano de Jesús. Fuerte, fuerte sonaba De Jesús solamente brotaba aquel que pide Ir siendo el rey Permíteme encontrarme contigo en el Señor Jesús Por fin Jesús es crucificado Apuesto a esa cruz Esa cruz que Él decidió cargar Cuántas malas palabras día a día brotan de nuestros labios Hoy Jesús no está sin limitación de cambiar también el vocabulario No es fácil Pero hoy dejémoslo en esta cruz Intentando lo que hacen Prima Uno de los ladrones crucificados con Jesús le dijo Señor Si de verdad eres el Hijo de Dios ¿Por qué no te salvas a ti mismo y no salvas a nosotros? Otro ladrón le dijo No tienes el temor de Dios Este hombre no hizo algún mal Nosotros os tenemos merecido Pero Él no tiene la culpa alguna Señor Acuérdate de mí Cuando estás en tu reino En verdad te digo Que hoy mismo Estarás conmigo En el paraíso María que estaba ahí Se acercó un poco llorando De los labios de Jesús brotó la palabra Tengo sed ¡Soldado! ¡Vale de deber a este hombre! ¡Te tengo sed! Los soldados traen vinagre revuelto con hiel Y se la dan ¡Toma! ¡Aquí está tu agua! Jesús me la toma Solo la prueba Y mirando de reojo a su madre Le dice ¡Madre! ¡Ay, tienes a tu hijo! ¡Juan! ¡Ay, tienes a tu madre! María solloza y le dice María no soportó más Y se desmaja Jesús empieza a orar al padre diciendo ¡Eloí! ¡Eloí! ¡La mesa de acta ni! ¡Está llamando a Lías! ¡Padre! ¡Padre! ¡Todo está cumplido! ¡Padre! ¡En tus manos encomiendo mi espíritu! Al morir Jesús, las piadosas lloraban con mucho dolor. Más tu mamaría en su brazo, y la lleva cerca de la cruz. Los demás apóstoles lo ven de lejos por miedo. Y una vez que el ambiente se siente en la soledad del reino. Y una vez que todos vieron que Jesús estaba muerto, una vez más el soldado mayor dio la orden de cerciorarse y dice, ¡Soldado! ¡Asegúrate de que este hombre esté muerto! Uno de los soldados tomó su lanza, se acercó a Jesús, y le dio fuerte lanzada en el costal. Y al instante salió sangre y agua. En ese mismo instante, la cortina del templo se rasgó en dos partes de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, y el capitán de los soldados, porque extrañaba la Jesús, al ver el terremoto y todo lo que estaba pasando, tuvo mucho miedo. Tranquilos, tranquilos. Y se puso de rodillas y dijo, ¡Perdóname, Señor! Este hombre, este catadeo, ¡Mente de aquí! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Cuando ya todo estaba cumplido, José del pueblo de Arimatea fue a pedir permiso a Pilatos para bajar el cuerpo de Jesús de la Cruz. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para dar desecusturas Recuerda nuestro Un minuto ¿Ya murió Jesús? Sí ¿Hace qué tiempo murió? ¿Hace qué tiempo murió? ¿Hace horas? Toma, esta es la orden Entrégansela al soldado mayor para que te den el cuerpo Gracias ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Báganos soldados! ¡Pónganos en el suelo! Y llorando con mucho dolor Lo estrecha en sus brazos Y le dice ¡Hijo mío! Aquí te abandono en tu última cuna Veniste al mundo para sufrir por todos Para el perdón de ellos Que Dios que esté en el cielo Que Dios que esté en el cielo Te acoja en sus brazos Hijo de mi alma La gente que estaba ahí lo guiaba Pasan, mueven la cabeza Y se van Las piedosas seguían llorando por María Y guardan los cantores La verdad es que estos pecadores Son las piedras Y es muy No se atrevieron a levantar los ojos del suelo. Los angelitos les preguntaron. Algunos guardias fueron a la ciudad a contar a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado, los cuales respondieron. Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñenles a cumplir todo esto que yo les he enseñado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Fuerte el aplauso para todos los actores. Ya lo dijo el Padre. Ahora nos invitamos a que nos ayuden. De antemano les damos las gracias a cada uno de ustedes por haberse quedado. Resucitó, resucitó, aleluya. Resucitó, aleluya.